El Corzo De los momentos a mi que mas me gusta El controlar El ver a ver un poco como esta el campo Como ha venido este año, como va a venir la primavera Si Si van a tener necesario los animales para desarrollar Un buen trofeo Para ver que gestión hacer en el copto Que animales cazar, no cazar Y bueno, vamos a dar un paseo Bastante grande, hace unos cuantos kilómetros Para unas zonas con el coche Que bueno, que conozco y que suelen salir los corzos en esta época A las siembras y Y nada, vamos a ver que se ve Y en función de eso Pues bueno, vamos a tomar un poco decisiones Y luego iremos al coto que tengo Bueno, a unos veinte, veinticinco kilómetros Aquí, a ver A ver lo que se cuece también por allí ¿Vale? 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 Bueno, esta vez Y por eso tengo esa pasión Y por eso tengo esa pasión tras esta especie Y el corzo porque es un animal que a mi entender Y a mi parecer tiene muchas cosas que yo creo que desconocemos La salida de tusçoitos La salida de tu mano La salida de tu mano Los detalles tendrán Vamos a disponernos a hacer una serie de rutas por zonas en las cuales hay bastante densidad de corzo, vamos a estar sobre todo por la zona de Burgos, Castilla y León, y vamos a ver cómo viene este año la calidad en cuanto a los corzos, si va a haber buenos trofeos, si no, y finalmente remataremos la jornada en uno de los cotos que hay en Segovia, que tenemos la oportunidad de gestionarlo desde hace ya cinco años, y bueno, es una oportunidad yo creo que bastante buena como para aprovechar y utilizar los productos que hoy en día Pulsar nos ofrece, el térmico binocular, el Accolade, con telemetro, con medidor de distancia, y bueno, el modelo es el XP50, y la verdad que es un aparato que a día de hoy, para estas labores, estas gestiones, es yo creo que un aparato que es muy útil, una herramienta, la verdad que te ayuda bastante lo que viene a ser la gestión de un coto, el censar una serie de población, en este caso un animal específico que es el corzo, hembras, machos, bueno, sacan un ratio de lo que hay, de lo que no hay, y la verdad que está muy bien, estamos hablando de un producto de una calidad bastante alta, y bueno, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ponerlo a prueba, a ver hasta qué punto nos puede ayudar, o no nos puede ayudar, sirve tanto como para mirar de noche con él, para observar en la noche, y también obviamente a nivel diurno funciona perfectamente, o sea, funciona exactamente igual. ¡Gracias! 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 Se acabó la mañana, y eso que hemos aprovechado a estar con el coche moviendonos, directamente no hemos visto ni oportuno el andar, porque es que son muy cortas las mañanas con el calor que está haciendo ahora, y la verdad que hemos estado bastante de densidad, hemos visto dos corzos bastante importantes, con cierta edad, pero les falta todavía, yo pensaba que les iba a faltar, vamos, que les quedaban 10 o 15 días para descorrear, y yo creo que de eso nada, o sea, 20 días largos como mínimo, pero bueno, la verdad que bastante bien, hemos estado aprovechando, pues bueno, el aparato Pulsar, el Accolade, la verdad que bastante bien, o sea, para estas labores, pues bueno, a la hora de controlar un poco los animales que hay, pues agiliza mucho y te evita el estar perdiendo tiempo en las horas buenas y poder aprovechar al máximo la jornada y hacer, bueno, un control en condiciones de lo que hay y lo que no hay. En definitiva, hemos pasado un día estupendo, hemos hecho la labor que veníamos a hacer, nos queda todavía un poco que volveremos más adelante, pero bueno, nos ha venido muy bien el aparato a nivel localización, sobre todo para poder hacer ese censo, poder controlar cómo viene este año la calidad de los trofeos, la verdad que nos ha venido fenomenal, nos ha venido fenomenal porque nuestro trabajo básicamente es acercarnos con la cámara de fotos a una distancia de unos 100-200 metros, nosotros con las ópticas que llevamos, pues podemos hacer una buena fotografía para ver el desarrollo del animal y para poder verlo al detalle y el binocular Accolade nos ha funcionado y nos ha ayudado, sobre todo en ese rango de 200-300 metros, cuando ya la vista te falla o cuando ves un bicho tumbado, cuando ves un, sí, porque en una siembra se ve fenomenal, en una siembra, pero cuando de verdad tiene que funcionar es cuando está en una ladera que está medio tapado, es cuando de verdad el aparato te dice, ahí hay algo, eso es un corzo y directamente pues ya le entras con la cámara y haces un falso alance, ¿no? Haces un falso alance para cazarle con una instantánea, una fotografía que nos hemos llevado, de hecho, unas cuantas muy buenas fotografías para seguir con el estudio de este animal que cada día nos sorprende y muy contentos, deseando volver, ya lo tenemos cerrado para la semana que viene, el día que vamos a volver a seguir con esto y muy contentos. Gracias por ver el video.